Paz Vizsla fue un mandaloriano de infantería pesada perteneciente al culto de los Niños de la Guardia, un grupo de mandalorianos aislados del resto que seguían el credo al pie de la letra. Él también era un miembro del Clan Vizsla, un reconocido clan del que también eran parte de otras figuras importantes como Pre-Vizsla o Tar-Vizsla, el mismísimo creador del Darksaber. Paz poseía una personalidad ruda y estoica, y era un fiel seguidor del Camino del Mándalo, cosa que a veces lo hacía chocar con otros mandalorianos como Din Yarin, con quien mantenía una cierta rivalidad hasta que este último salvó la vida de su hijo Ragnar, y a pesar de sus diferencias, compartía el mismo odio hacia el imperio por destruir su planeta. Vizsla perdería la vida tras una emboscada imperial en su misión para retomar Mandalore, sacrificándose para que el resto pudiera escapar y seguir peleando. Sin lugar a dudas, el miembro más honorable del Clan Vizsla. This is the way.